Informarles que este día platicamos hace unos momentos con el dirigente de la sección 16 del Sindicato de Trabajadores de la Educación Yáñez Rubio que ellos se encuentran en sesión permanente desde anoche justamente revisando cada uno de los casos de los pagos pendientes a los profesores y al personal administrativo. Lo que nos dice el Pidio Yáñez es que están revisando caso por caso confirmando incluso con algunos maestros que se esté cumpliendo la promesa hecha por el Secretario de Educación Francisco Ayón de que los 3.316 pagos que hoy se iban a resolver realmente esté el dinero depositado en las cuentas bancarias de cada uno de los profesores y de los trabajadores de la educación. El Pidio Yáñez nos señaló que hay otros 1.600 pagos pendientes que la Secretaría de Educación está publicando como nóminas adicionales para pagarse alrededor de los días 23 y 24 de septiembre más o menos en esos días y están revisando todavía otros casos pendientes de tal forma que esta revisión la van a hacer a lo largo de todo el día y el día de mañana, el día de mañana sábado, ellos van a tener una sesión para verificar si se cumplió al 100% la atención a los pagos atrasados de los docentes o si hay algunos casos pendientes que no se hayan erogado los pagos los depósitos bancarios y no se resuelve al 100% el Pidio Yáñez nos acaba de comentar que ellos podrían tomar la decisión de convocar a un nuevo paro o realizar alguna otra acción de protesta, eso lo definirán hasta el día de mañana cuando se reúnan a mediodía en la sección 16 del Sindicato de Maestros, eso por un lado, por el otro les comento que este día en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación varios maestros acudieron a ver sus casos pendientes de pagos ellos llegan, algunos incluso de la vía foránea y las oficinas que se ubican frente al Museo Trompo Mágico pues durante horas estuvieron cerradas o no hubo atención al público, a los maestros porque el personal realizó una fiesta mexicana llevaron ahí un conjunto de mariachi instalaron ahí algunos toldos y el personal pues salió a realizar esta fiesta cívica, esta fiesta mexicana y los maestros estaban muy molestos porque ellos llegaron desde lugares de la periferia o incluso foráneos a ver sus asuntos, a ver si ya había estado el pago hecho y eso les generó mayor molestia, además del pago que no se les hace que el día de hoy el personal haya decidido dedicar un tiempo a realizar esta fiesta mexicana y no hubo atención al público en este momento, lo corroboramos, ya hay atención a los maestros sin embargo eso sucedió poco después de las 9 de la mañana cuando ellos llegaron y no había atención así que pues el tema todavía está en el aire por lo pronto el día de hoy hubo clases regulares y el día de mañana definirán si hay algún tipo de paro o alguna otra protesta para el lunes o el martes siguiente es mi reporte Nacho, al pendiente, muchas gracias Buenas tardes Muy buenas tardes, gracias a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega con esta información vamos nosotros a la pausa continuamos con este tema